Tengo un estilo tan grande que nunca llegarás al nivel que tengo ni modo Repara bazooka la rima en tu nuca Se viene tu ruca cuando yo rapeo Muy lejos te veo en tu teleno meo Disparan millones de esquilos conocí Directo en tu cara y directo a su pussy yo tengo el control Mi jota de music me trae que estalla frente a tu barrio Las cosas se dicen de frente a la cara Dispara, soy el cirujano que nunca prepara El girofano para enfermos de rap Ataque, es kill style Yo, es el ataque Música acá YouTube real 2010 Yo, es el tomate Me muevo en la calle Tú, prepárate Yo, te vengo En el rap Ravino en la calle Con cada track Soy adictivo Como crack Adictivo Como crack Con broche de oro Como se cierra el año El enemigo es nada No me hacen daño Prepara la métrica Tanto que tiene que mancha en tinta I love you mi amor No te vayas con la finta Se me borro la cinta Cuando estoy con los misiles No puede parar a mi clica Homie, hey Somos miles No matemos a civiles El amor es para ti Mija Te corribiles Que te doy mucho amor Ya te cuecas Hoy infierno Que te canto una canción De mi cuaderno Que a ellos los mato fácil En un track Roll back Boom back El frack En el rap Me queda la medida Que hago el rap a veces Pero por ti mi vida Una carta suicida Para este flow sin cuenta Manejo metralleta Mi disco es a la venta De estilos a estilos Nunca hay nivel Yo amo a mis fans No deja él No puede con este flow Que me manejo No se me acaba del flow Hoy yo de nada me quejo No respeta la libreta Tampoco lo hace mi pluma I love you girl mi amor Desde donde hace suma Siempre Yo dejo escritores en coma Así es Señora a mi nadie me toma Toma Me toma solo una dama Siempre Cuando dejo su cama en llama Llamas A médicos el público aclama Cuando escucha Música acá Ajá Y cobre a dos mil diez Yo Es el combate Me muevo en la calle Tú prepárate Yo te lo doy En el rap camino en la calle Ajá Con cada tres soy Adictivo Como crack Soy Adictivo Como crack Como Adictivo Como crack Como En el rap camino en la calle En el rap оч